Bueno, pues ya tenemos aquí Tiempo de Sega, gracias a HarperCollins, mi última novela. ¿De qué va la novela? Imaginaros el siguiente escenario. Hambre, miedo, desempleo, ruina, luto, dolor, cárcel. Un mundo en el que actuar, hablar, incluso pensar, se convierte en un acto peligroso. Tiempo de Sega es una novela, aparte de revista, negra. Yo diría que negrísima porque está llena de sotagas. Pero al mismo tiempo es una novela negra incardinada en un escenario tan negro como la propia trama. Esto es Tiempo de Sega. Os animo a leerla y seguro que nos va a dejar en diferentes.